Militares con agallas, entre ellos anda de verarlo Soldados pónganse listos, hoy vamos a trabajar Traigan armas y pecheras, porque ahora van a llorar Esos perros que hace días, no han dejado de ladrar Dicen que yo soy Jarocho, otros que de Juliaca La verdad que lo he olvidado, ni el nombre recuerdo ya Pero mi equipo y mi apodo, tienen paga nacional Ella siempre está pendiente de lo que yo costigo 24-7 yo la monitorío, mi nena está bien linda Y no es que me lo creo, me he visto pa' le voy tratíralo Y quedan peor Me suene bien difícil, no se dejan Yo tuve que tirarle, me atacó la silla Y hasta que me aceptara fue toda una pelea Pa' dejarse de ver, tú no tienes idea Anoche le dejé un mensaje en su muro de Facebook Colectivo Master Flow Music Colectivo Trafiqueros Colectivo Master Flow Así que por cierto fue que comprendí Baby, que estaba buscando lo mismo que yo Estaba buscando abrigo Que Facebook hizo para ser amigo Con nosotros nos jugó Diferentes destinos Terminamos unidos Te estaba buscando abrigo Que Facebook hizo para ser amigo Con nosotros nos jugó Diferentes destinos Terminamos unidos Haciendo el El armamento lirical, es mi RING Esto es grande liga, boy Oye, corre music, man ¡Mani, mami, mami! Vamos a ver con cuántas maneras a tú nagaron Somehow, dirty beat Smith, dirty beat Werder, fi Ay, el armamento lirical RAP Baby, baby Ya sabes que esta canción Yo la hice por San D ¿Sabes? RISOLTA Oye, baby Sabes que esta noche tú y yo nos conectamos Nos lo llamamos y nos encontramos Después esta noche nos lo llamamos Y ahora toda la noche nos matamos